Tu recuerdo, Señor es mi alegría Tu recuerdo, Señor es mi alegría Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los auses que estaban en la orilla colgábamos nuestras arpas Tu recuerdo, Señor es mi alegría aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos decían los opresores algún cantar de Sion alegres cántenos Tu recuerdo, Señor es mi alegría pero como podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña que la mano derecha se me seque que si de ti, Jerusalén yo me olvidara tu recuerdo, Señor es mi alegría que se me pegue al paladar la lengua Jerusalén Jerusalén si no te recordará o si fuera de ti o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscará tu recuerdo, Señor es mi alegría mi alegría